La Armada colombiana incautó en el Océano Pacífico un arco submarino de 30 metros de largo y tres de ancho. Se dirigía a Centroamérica, una de las rutas más utilizadas para el tráfico ilegal de cocaína hacia Estados Unidos. Los tres hombres que iban a bordo fueron detenidos. Según cálculos de la Armada, el decomiso representó un golpe de 103 millones de dólares para el narcotráfico. El Papa Francisco llamó a los jóvenes a tener hijos en lugar de mascotas. Durante una conferencia en Roma, donde también estuvo presente la primera ministra de Italia, la conservadora Giorgia Meloni, el pontífice denunció los bajos salarios y las rentas altas, así como las decisiones egoístas y egocéntricas de las parejas. Italia registró un mínimo histórico de nacimientos en el 2022. Formar una familia se ha convertido en un esfuerzo titánico, en lugar de ser un valor compartido que todos reconocen y apoyan. Esta es la primera fotografía oficial del rey Carlos III en el trono, junto a sus sucesores, el príncipe William y el príncipe George. A pesar de que el príncipe Harry renunció a sus deberes con la familia real, el hijo menor del rey Carlos y la fallecida Lady V sí figura en la línea de sucesión al trono en quinto lugar. Elon Musk reveló la identidad de la nueva CEO de Twitter. Se trata de Linda Jacarino, una ejecutiva con profundos vínculos con la industria de la publicidad que podría dar a la red social un giro de 180 grados. Jacarino trabajó durante casi 12 años en NBC Universal. Su equipo generó más de 100 mil millones de dólares en ventas desde 2011. Ahora se encargará de las operaciones comerciales de Twitter, mientras Musk se centra en el diseño de productos y nuevas tecnologías. Con uno, Sandra Tarr.